anteriormente te había compartido las historias de los perritos que fueron rescatados de los mataderos en china y ahora te compartiré la historia de henry un suave lomito que fue salvado de un destino fatal y ahora se dedica a dar terapia en el 2019 henry un kanichi miniatura estuvo cerca de la muerte en un matadero de shanghai china pero por fortuna pudo ser rescatado sin embargo quedó con algunas secuelas como parálisis en sus patitas traseras por haberse roto la columna vertebral y seccionado la médula espinal por lo que debe usar pañales para sus necesidades y como un angelito mandado para el pobre henry llegó sharon warnock una mujer de 56 años de armagh irlanda quien decidió adoptarlo tras haberlo visto en internet la mujer se puso en contacto con en doggy 911 un grupo de rescate de irlanda del norte que trabaja con el centro de rescate harvin shs en china ellos le ayudaron con los trámites que hacían falta para llevar a henry a su nuevo hogar el papeleo duró algunos meses y una vez que terminaron henry llegó a su nuevo hogar en donde sharon se encargó de que henry recuperara la movilidad con una silla de ruedas hecha a la medida una vez que henry se adaptó a su sillita de ruedas comenzó como perro de terapia ayudando a decenas de niños si el vídeo te gustó dale me gusta comenta y comparte suscríbete a mi canal si no lo has hecho y activa la campanita de las notificaciones me despido soy jasmingh hasta la próxima